Vagando paso la vida, no va recorriendo el mundo Si quieren que se lo digan, yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme Nada más un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra